Muy buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras, bienvenidos a Mario Party Star Rush Un Mario Party para 3DS que está bastante chulo, tenemos que ir subiendo niveles para desbloquear cosas Desbloqueado ya el maratón monetaria Y vamos a jugar Toad a la aventura, Toad a la aventura Aquí directamente somos Toad, vale Yo voy a con la dificultad difícil, que hay un poquito más de estimulación Mundo 1, mundo 0 y ahora el mundo 0 Y todo mejor el mundo 1 este, ya está Y este título es un poquito más diferente a la mayor parte tradicional de Wii U, vale Está mejor que la anterior de 3DS Y no sé, casi que lo veo más entretenido para jugar D1, eh Bueno, venga, vamos A ver qué hacemos aquí Una estrellita, hay que conseguir 3 estrellas y 3 estrellas que tienen 3 F, vale Mira el topillo, ahí está el tío, eh Megatopo Monty Tenemos que quitar la estrella, hay 3 F, eh Venga, se la lleva Ahí está el tío, eh Bueno, ya empezamos los 4 Toad y tenemos que buscar Bosteza no, tenemos que buscar, tenemos que buscar aliado Y así jugarán por nosotros y nos ayudarán Oh no, han robado las estrellas, esto puede quedar así Dale una buena lesión a esa infame, jefe Recuperadlas todas Venga, vámonos 5, no está nada mal, eh No está nada mal A ver cómo llego aquí para coger un tesoro esto Bueno, se dice que queda, venga, uno Es que a los otros le dan zetas y todas las cosas, eh Para ti es una zeta y para mí una moneda, eh Yo quiero algo más Mira un aliado Uf, a ver si lo pillamos, eh Hay aliado por todos lados, eh A ver si pillo unos pocos Uno, hijo de puta, eh Qué cabrón Mira, me quedo sin aliado Me cago en todos los muerdos, tío Me dan quita ahí todo el mamón Joder Qué mala suerte, vamos Ya está, ya se cambia y todo Le pone Yoshi Sé tú el protagonista, eh A veces me he dado un buen dado ahora Lo malo es que la tía también y Yoshi por ahí todo Dame algo bueno, coño A un dado y a otro le da, claro El de Yoshi también le da con vosotros y todo Duelo de robo aliado Pero si lo tenemos aliado Está claro que sí Venga Uno Vaya puta mierda, chaval, eh Tuve esto normal Ya vais a buscar ese y todo Mire, ya he cubierto aliado más Hijo puta Pobre tío, qué tensión Y ese ya que el otro en jefe Se está llevando todo aliado Con él, que los aliados Ahora le ayudan en el jefe y todo Y puede tirar más dados y todo Cada aliado, tío Ha jugado y suma casillas, tío A por la estrella Venga Y a por la estrella, ya Qué sueño Esto, ¿qué haces? Derropa Derrota Derropa y todo Derropa y todo Venga, vamos a derrotarlo A ver cómo se hace Bueno, pues a ver cómo va esto, ¿no? Que no sé por qué hemos perdido Y todo, ¿sabes? Hemos perdido esto No sé cómo Por qué, ¿sabes? El otro no ha conseguido Punto Claro que consiguió Punto Si es un cabrón Si es un cabrón Claro El amarillo, tío Que lleva un rato pegando Y yo no me ha salido Un muñeco Y nada, ¿eh? Ya se ha cabreado A ver por dónde sale A ver por dónde va a salir El colega Punto yo tope Y este ya va a caer ya A ver por dónde sale Ya le he dado el golpe de gracia, chaval A todo me ha subido Un demostradela, ¿eh? Una estrellita para mí Tío, tío Que chungo, ¿eh? Que chungo Que no veáis en la pantalla Vosotros lo habéis visto Yukulin, ¿eh? La pantalla Se veía ser Prácticamente, vamos Hostia, huesitos Mega huesitos Bueno, pues a ver si Concebe un aliado de centro Algo, ¿eh? Sí, ya sé Que vaya corriendo Y esta Wari Toda vez se lo va Con la azul, cabrón, ¿eh? Dos, tío Tú ve normal No me dejan ni coger yo Sin nada Menos mal que habrán de aquí Para Para yo cogerlo a lo largo Pero vaya No veas tú Qué puta mierda, tío Wari Todo el mundo Tiene su aliado Menos Yuruga, ¿eh? Menos Oja Parece que hace problemas difícil Me joden, tío Me joden Para darme cosas No es lo como Bueno, yo no leí en el minijuego Y nada Ahí es la máquina Esto de que va Venga, disparas No es para nada No, no es lo que pasa Que no hay No hay ¿Vale? No hay No hay Pero no hay 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 Y claro, mande a tonto Dispara el Luigi o algo, cabrón A saca más puntos que yo Claro Le han dado un montón de puntos Vamos a hacerse por mande a tonto un rato Y todo, ahí nadie lo deja a tontar Joder, tío, cuánta tensión hay en esto, eh Desde luego, vamos Uno, joder Esto es una puta mierda Mira, ya viene a quitarme a Luigi Menos mal que ya tengo a Luigi, por lo menos Oye ¿Ha visto la llave? Ey, ya era hora, hombre Corre, corre, corre Corre, corre No debería haber cogido bloqueo ahora Ahí están ya batallando el jefe Vale, moneditas, eh Moneditas que no falten Pues sí, todos La verdad es que está chula la batalla con los jefes Esto es el tirón, eh Vamos a ver qué consiste Yo también entiendo esto muy bien Ah, que tiene que llegar aquí Vale, vale, vale Ahora entiendo Ahora Ya lo he llegado aquí Un poco tarde Pero bueno, ¿no? Vale Vale, hay que esquivar eso y todo Oh, eh Tío, me ha dado Qué cabrón Otra vez Así no consigo yo pasarme esto La estrella, eh Oye, qué sungo se va Otra vez, eh Joder, tío, no veas Muerto Joder Qué locura se va, eh A mí me hace una cosa más complicada En difícil Chungo, eh Joder, pero sungo, eh Bueno, pues ya la última estrella A ver qué ocurre A ver qué ocurre aquí ya, eh Porque vamos Anda, o tiene el lastre De a vivir ya para el jefe Ya el cabrón ¿Dónde es Bousy? Jefe final Bousy Bueno, que a ver qué sale Se lleva a las dos estrellas Y porque El último jefe Ha puesto dos estrellas Eso que es un robo de aliado Bueno, ya puede hacer yo Otro aliado más, eh Por si fuera poco Otro aliado Hombre, fíjate Algo a algo Lo he cogido por los pelos y todo, eh Mira, mira Esto está solo Hay que pararlo en el segundo cinco Más próximo que gana A ver qué gana la máquina Ya Se lleva un aliado y todo, eh Te voy a decir un aliado Pero espérate Ya tengo mi objeto Más esto y todo, eh Y también Tengo a ser dua Y el bafo de batalla ¿Cómo? Pero y entramos los cuatro ¿O cómo va ésto? ¡Sí! Bueno, pues Ésta, ¿cómo va? Pero bueno La gracia es no saber ya se ha terminado, a la ronda 2 me ha quedado uno y todo, eh, bueno así está la cosa, última ronda joder, que sungo se va, eh, 5 y todo, y la pito 8 normal, si es la máquina es tan difícil que jolás, eh vamos a utilizar el objeto me quedo con tu aliado le he hecho el aliado, no se lo he quitado, ahora no a ver, para los 5 segundos otra vez, eh 3, 4 mira, yo estoy más cerca, eh, digo, es que el otro ha parado mucho más tiempo, eh mucho más antes eh, pero esta que hacen aliado, se va ya era hora de que me toca hacer bueno, ahora me dan mejores cosas, pero vamos este ya luchará contra el jefe, ya a ver si conseguimos las 2 estrellas, y eso sí que sería bueno para el cuerpo humano, eh y ahí está mi querido Boushi hostia, ha sacado los guantes y todo, eh yo no voy a practicar esto a saco paco, eh venga esto, haga un salto bomba sobre los interruptores tía puta, como pega el cabrón que me endeña, corre, que ya está en medio ya está cabreada, eh ya le hemos quitado todos los interruptores de alrededor lo que yo no sé lo azul es que lo hagan, darán menos punto B uy, que mal rollo, eh más tiro que pisar cabrón y todo, ¿sabes? vamos a ver a ver si sale más interruptor, ok ah esto que es bonificación final la, la dado a piso, ok, no sé, no entiendo, cabe quedarle en medio justo entonces como se ve yo eso bueno, pues ya está, pero he terminado tres jefes y ahora me darán a mí las estrellitas toma ahí estrellita, a ver si he ganado a ver si he ganado, porque no, no, está complicado ¡Felicidades! habéis recuperado todas las estrellas que habían robado los jefes tú, tú, estrellita, wow, yeah una estrellita y ahora estamos solo estos resultados mira el azul que lo dejó sin aliados, habéis hecho un gran trabajo y ahora repartir las bonificaciones de monedas habrá alguna remontada hombre, se puede remontar mucho porque ahora es que se compra estrellas te dan bonificaciones de monedas y con ellas puedes comprar estrellas, en fin la primera bonificación de monedas es la de sediento ¿quién ha recorrido el menor número de casillas? yo seguro, o de los pocos de al equipo azul, eh yo habré quedado al siguiente o algo ¿cuál sería la segunda bonificación? qué nervio explorador ¿quién ha llegado a las casillas jefes el menor número de veces? yo no porque la... ¿es serio? empate y todo molaso, eh y final, la tercera bonificación de monedas es la de trotamundos ¿quién ha recorrido el mayor número de casillas? pues yo creo que he sido yo, eh o no no, porque es verdad, yo me he movido poco ay pienso una cosa luego otra, eh ha llegado a la hora de revelar quién nuestro aliado a la suerte a ver quién es y nuestro aliado a la suerte es como no está Mario ¿quién será? Yoshi, Wario, Waluigi oh hasta aquí reparto monedas y ahora compras estrellitas a las 10 te dan una moneda, ¿sabes? pero así he ganado yo no te dice la de los compañeros porque ahora te dicen quién es el ganador y ahora pues y de sorpresa que yo creo que he ganado yo sabe sorpresa de última hora ¿a quién irá para? mira, mira, os todos están nerviosos están extasiados, eh no me entretengo más que obtengo en asco la victoria es para hijo de puta ganar equipo amarillo qué cabrón por cuántas estrellas más una poco más, ¿no? hijo de la madre que la ha traído por una va ganado hijo de puta por una y todo la madre que lo ha traído bueno, los mapas del mundo 2 desbloqueado y subimos de nivel como os dije y nada más Yugulin, espero que os haya gustado este vídeo dale un gran like para que se propague por youtube suscríbete para estar al tanto de todos mis vídeos y hasta la próxima y suscríbete